Oigan, una última hora, Alexei Navalny, este líder opositor ruso que fue a dar al hospital hace un par de años, presuntamente por un envenenamiento por parte del Kremlin, luego fue detenido, llevado a la cárcel, se salió, luego lo volvieron a meter, él denunció siempre casos de corrupción, fue una de las voces libertadoras de Rusia y curiosamente, estando recluido, pues pierde la vida. Se resbaló. Algo les cayó mal. Con una cáscara de AK-47. O a lo mejor al rato van a decir que estaba jugando con una granada y se les explotó como aquel avión. Sí, como el avión, sí, que no están borrachos son los rusos, sí son, pero bueno, a ver, ¿qué cosas?